No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Ya no me va a hacer, ya no me va a hacer Con todas las patillas de la vida Reggares, ya no me va a hacer Con todas las patillas de la vida Con todas las patillas de la vida Sigo la mano en la botella pa' arriba Para la mama y la cena más franquea Vamos a ponerlo hasta que se acabe ya Sigo volviendo bien la vida Cielo, oh, 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 oh Dime la boca del alcohol Tengo que en el oh, 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 oh Esto se salió de cuando Y síguelo Oh, 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 oh Got on that No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Quisiera Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete I I'm I'm ¡Suscríbete I'm 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 En esta se habla de reflexos e insubrimiento Y colaboración con el narco para tratarse más de un cable Y un minuto Enrique Cervantes Aguirre El narcotraficante más buscado en México Enrique Cervantes Aguirre El narcotraficante más buscado en México Enrique Cervantes Ayure El narcotraficante más buscado Enrique Cervantes Ayure El narcotraficante Cinco, último modelo Y cantidades no especificadas En dólares Enrique Cervantes Enrique Cervantes Enrique Cervantes Enrique Cervantes El narcotraficante más buscado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!